Bueno, hay varias escuelas en el sector que le corresponde a la URSE que ya están deterioradas y ya requieren de tumbarlas y hacer unas nuevas. Bien, bueno, pues buenos días. Pues lo que sí es cierto es que las escuelas ya que están en la región pues tienen más de unas 40, 48, 50 y más años como la escuela que se encuentra aquí, está muy, está muy, la Pedro Antonio de los Santos, que ya por una cuestión histórica se ha mantenido y la han seguido renovando, esa misma institución, pero yo creo que con ese tipo de instituciones cuando la ciudadanía pide que se sigan manteniendo, los mismos maestros se sigan manteniendo, pues se tienen que hacer estudios muy profundos por parte en este caso de planeación de la Secretaría de Educación Pública y en ese sentido el secretario, el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo pues sí nos ha pedido que estemos muy al pendiente de las fallas que tengan cuando es que el director o los padres de familia nos reportan ese tipo de fallas por lo mismo de estructural que ya tiene mucho tiempo, por movimientos que ha tenido la tierra, entonces se manda una notificación previa a un estudio, posteriormente viene del personal, mandan personal del IEFE para poder ver y que realmente de verdad tenga estos daños y que de alguna manera se den las sugerencias, se den la experiencia de un profesional, nos den qué es lo que sigue. En algunos casos, como es en Ciudad Valle, la Escuela Francisco Viña y apoyados también con el Presidente Municipal, se pidió, son cuatro o cinco grupos al parecer en esa escuela, donde de alguna manera ya se les pidió que en el estudio que se hace que pudieran salir, que ya no estuvieran utilizando esas aulas para poder buscar la opción en este caso, en lo que viene siendo el techado de la cancha, hay una cancha ahí donde se va a habilitar, en realidad platicamos con la parte de Presidencia y los padres de familia y el directivo también platicaron, donde lo que se va a buscar es habilitar de alguna manera segura donde puedan los niños, ya saben ustedes que esto se maneja por techos financieros, ahorita lo que ya estaba presupuestado, bueno, para este año, pues ya está agotado o están en proceso de acabar las obras. Vamos a hacer la gestión de la Secretaría de Educación Pública con el licenciado Juan Carlos Torres Serín y con el mismo gobernador para que de alguna manera esas prioridades que hay en las necesidades pues se puedan ver y se pueda verificar todo lo que se está mandando por medio de documentos o fotografías y que bueno, de alguna manera esas escuelas puedan ser beneficiadas en la construcción, en la probable construcción, ¿verdad? de estas para el siguiente periodo que bajen recursos. En el caso de la Escuela Pancho Villa, ¿podría ser reubicados estos jóvenes? Le pregunto porque se vienen los frentes fríos y esto, pues, va a ser difícil que puedan tomar las clases en la galera. De alguna manera, cuando se habló de la galera, se buscaba ver la forma de cómo hacer un tipo de habilitar ese espacio y dividirlo de alguna manera para que pudieran, pues bueno, ahorita cuando el frío pudiera buscarse esa parte. La otra situación es, en la pandemia trabajamos casi dos años por medio de línea. Esta es otra probabilidad que cuando estén las temperaturas muy frías en esos grupos se pueda trabajar en línea para no perder clases, ¿verdad? O en el turno vespertino, como ya se había visto. Entonces, en el turno vespertino al parecer nada más son cinco grupos los que están ocupados y bueno, de alguna manera se podría ver, pero son sugerencias que ya el inspector, el directivo, padres de familia y el jefe de sector están viendo esa probabilidad de cómo estar dando clases, ¿no? Pero que clases se tienen que dar no se puede suspender. Las clases, tenemos indicaciones por parte del secretario, que las clases no se pueden suspender. Tendremos que buscar las alternativas que sean las mejores. En el caso de La Pedro, ¿es un edificio histórico ese? ¿No se va a tumbar? De aquí de la... bueno, es que no depende, no depende de horas, sino que va a depender del estudio, de los estudios que se hagan, porque pues es cierto, es de la escuela más antigua que hay aquí en Tawin, donde todavía tiene el techado de lámina, se ha ido habilitando en el transcurso de los años por una necesidad o por una petición de los mismos padres de familia y que de alguna manera se tendrían que hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? porque estudios de factibilidad y no poner en miedo tampoco a los alumnos, que eso es lo que más se busca.